Esta semana ha vencido el plazo que tenían los oferentes para presentar las ofertas respecto de la explotación de lo que es el camping aquí, Punta del Este, de nuestra ciudad. Ustedes saben que tiene una proveeduría que ha sido durante estos últimos años muy bien acondicionada. En realidad, el camping tiene buenas posibilidades para albergar aquí a muchas familias que cada año llegan de distintos puntos de la región. Y bueno, uno de los servicios fundamentales precisamente es la atención que se pueda brindar desde la proveeduría. Bueno, la explotación comercial tiene de aquí en más dos ofertas. El señor Denning, de nuestra ciudad, y también el señor Ángel Vixio, de aquí de Coronda, han presentado los sobres, han adquirido el pliego de bases y condiciones. Y bueno, esas dos ofertas ahora tendrán un tiempo de 10 días para el análisis de las mismas y para que después el Departamento Ejecutivo Municipal elaboró un dictamen para ver quién de los dos se adjudica precisamente la temporada de explotación comercial en este camping, Punta del Este, de nuestra ciudad. Un lugar bárbaro, si los hay, de cara a este magnífico espejo natural que es el río Coronda. Y bueno, esa posibilidad, reitero, de que aquí, Punta del Este, también sea uno de los puntos referentes en la temporada de verano aquí en Coronda.